Dona Correa Now, give a hug So, please The woman is here Can you do it? No, the woman is here It's the woman Miren la cámara otra ya, vamos a ver, ok, 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 Miren, dame todas esas áreas que te lo agarran Los chitos, los hueques, los hueques, los hueques, los hueques, otros hueques, los hueques, tomas sin Miren, fíjense, fíjense chND Vamos a ver, ahora si, ok. Vayan los padrinos, pasen aquí, ahora que no hay sol. ¿Con todos? No, con los padrinos. Ah, los padrinos los dos solos? Sí, porque ahorita, no, con ustedes. Ah, porque. Porque había mucho sol ahorita. Ah, sí, está bien. Venga. Venga, madrina. Miren la cámara, ahora sí. A tomarme adelante porque después vas a salir. Ok, miren la cámara, ok. Ahora todo, todo, pónganse todo. Vayan. Voy para allá. Ok. Perfecto.